Música Casa Cor Quiere mostrar un poco un ambiente de la casa donde se pueda escuchar música, bailar de repente sin tratar de cargarlo, con una tendencia muy neutra y resaltando sobre todo el mobiliario y los elementos que hemos puesto en el mundo. Música Bueno, primero hemos querido resaltar tiene un encasetonado lindo en el techo que estaba pintado de marrón lo hemos pintado de blanco más bien para resaltar los recuadros el zócalo que tiene estas molduras también pensamos que con el blanco iban a resaltar más y en general es que prime el color blanco para tener algunos acentos de color dependiendo de lo que queríamos mostrar eso básicamente en cuanto a las paredes Bueno, la parte de la obra gruesa sí, hemos tenido que hacer todo el tema del cableado para toda la parte tecnológica que es una parte fuerte en nuestro espacio el tema del cableado para el tema de audio para el tema de video y luego ha habido ya un tema de resane y empaste previo a la pintura de las paredes y la colocación de los viniles y todos los demás elementos que tenemos ¿no? 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 y